Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy XV Royal Edition con su buen amigo Alpiter que el día de hoy les enseñara como pueden sacar el logro o trofeo de yo solo puedo mostrarte la puerta o al menos así está en el idioma de mi país porque últimamente me he encontrado con muchos de estos logros trofeos que tienen pues diferente idioma por ejemplo en España entonces pues si aparece de otra forma pues que importa. Para esto necesitarán tener el DLC de Gladius ya sea que lo quieran comprar por separado en el Season Pass en la Royal Edition en cualquiera de esas opciones lo pueden tener y lo que tenemos que hacer es pelear en conjunto con Core entonces hay que quedarnos cerca de él y este poco a poco irán haciendo diferentes movimientos juntos. No hay como tal un botón que te diga sabes que llámalo o hazte movimiento con él simplemente mantente cerca con él por ejemplo en esta parte que es muy al inicio del DLC si se fijan va a llegar a ayudarme como compañero de apoyo no exactamente porque me gilé porque eso hubiera estado bueno pero por ejemplo ahí está uno de los movimientos. Entonces puede ser dos o tres veces con esta serpiente después trata de jugar un poco más estratégicamente de todas maneras lo vas a tener con él de hora y media a dos horas dependiendo de que tanto juegues con él. Y bueno en esta parte es donde a mí me votó sé que no es un vídeo muy largo ni muy complicado pero yo no había encontrado a nadie que subiera este vídeo entonces pues quise compartirles para la gente que tuviera duda. Si este vídeo te ayudó de alguna forma ya sabes que ese pequeño like siempre se agradece que te invito a que cheques la lista de reproducción de Final Fantasy que tengo en el canal que está aquí en la descripción de este vídeo donde encontrarás infinidad de vídeos que te pueden ayudar para que puedas liberar más rápido tus personajes. Como conseguir armas secretas para ellos este como encontrar pues armaduras y equipo también secreto subirles todo lo que quieras y en fin amigos como siempre yo soy su amigo Peter y te estaré viendo en cualquier otro vídeo que tenga de Final Fantasy en el canal o cualquier otro vídeo muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima.